La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. El Congreso del Estado celebró la sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Durante el evento, diputadas de todos los grupos y fracciones parlamentarias presentaron sus posturas respecto a este día, donde se recuerda la lucha y avance de las mujeres por el respeto a sus derechos, así como los temas pendientes respecto a la equidad e igualdad de género en nuestro país. Para finalizar la sesión, las diputadas y diputados de la 61ª Legislatura, a través de los integrantes de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, firmaron compromisos para consolidar un ambiente seguro para las mujeres y fortalecer las políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias por ver el video.